Música De igual forma, he caminado por varios sitios de la equipa Falta empleo a los jóvenes No permitiremos, regularizaremos la entrada de venezolanos acá a la equipa Porque primero son nuestra gente, nuestros jóvenes Que quedan sin trabajo Y nosotros lo haremos realidad Porque los jóvenes necesitan trabajar acá en la equipa Música Música